¿Qué es la posibilidad de los pueblos indígenas? No tenían ni la lectura ni la escritura. Yo pienso que hay una fecha importante a señalar dentro de esta historia, es 1968, la llegada de Juan Velasco Alvarado al gobierno, quien por primera vez decreta la oficialización del quechua como lengua oficial del Perú, acompañada de las otras lenguas indígenas que tiene el Perú. Es de ahí donde se dan los primeros decretos de imaginar una sociedad multicultural, un país plurilingüe. Desgraciadamente fue un proceso político muy mal comprendido por la sociedad peruana. Fue el proceso que decretó la reforma agraria, la más radical de la América Latina. Fue el primero en establecer las leyes de comunidades nativas que reconocen lenguas y culturas. Se trató de incrementar el quechua en los programas escolares e incluso en la educación universitaria, con todo el racismo que el mundo intelectual tiene frente a estas disposiciones que creó una serie de obstáculos. Este proceso de oficialización del quechua, del reconocimiento de las lenguas y culturas del territorio llamado Perú, dura hasta el 75, en que este grupo es derrotado por la alianza entre los sectores más conservadores del Perú y el apoyo norteamericano. Y bueno, 1975 es la historia que sigue de una reconquista colonial prácticamente, de una privatización de territorios indígenas. Y en este momento estamos viviendo en el Perú una privatización de la Amazonía. Aún habiendo dado decretos que reconocen territorios a los indígenas, el gobierno de Alán García está privatizando territorios indígenas contra la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo y contra todos los compromisos firmados por el gobierno peruano para reconocer estos derechos. Está la experiencia de Bagua en 2009 y la tragedia es que en el actual proceso electoral el problema de la sociedad multicultural, del país plurilingüe, de las necesidades y los intereses de los pueblos indígenas del Perú no está presente en el proyecto político de casi ninguno de los candidatos. Siempre se ha querido admitir a los indígenas, pero en condición de dominados. Desde la discriminación racista más brutal hasta el paternalismo religioso político siempre ha considerado al pueblo indígena como un menor de edad. A quien hay que tutelar, pero sobre todo manipular. La violencia política de los años 70 que concluye más o menos en los años 90 todo el periodo de Sendero Luminoso pasa por el mismo problema. Quienes están queriendo cambiar la sociedad peruana no tienen ninguna idea del factor étnico de las lenguas y las culturas en el Perú. Vienen con discursos occidentales de izquierda o de derecha en la idea de seguir colonizando territorios sin prácticamente darles la palabra a quienes ellos creían poder beneficiar. Pero cuando viene la represión, que fue una represión muy brutal, la Comisión de la Verdad emitió un informe hace unos años. Son 70 mil muertos producto de la violencia política. El 80% son de la población indígena. Esto nos hace pensar a las declaraciones de quien fuera comandante general del ejército, general Cisneros, quien dijo, quien mata un indio hace patria. Que nos recuerda a Domingo Sarmiento en Argentina o a los colonizadores brasileños, a los bandeirantes, que quien más indios mataba, más patria realizaba. Quien más indios mataba, más posibilidades le daba a la modernidad y a la modernización del país. Blanquear los países era llevarlos al progreso. Es por eso que las políticas migratorias favorecían la migración blanca. Es por eso que las instituciones oficiales de nuestros países, por ejemplo, las academias navales, las academias diplomáticas, tenían como condición importante los exámenes de presencia. El examen de presencia era un examen biológico. Y es por eso que la oficialidad de nuestros cuerpos diplomáticos, de nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo de la naval, de la marina, encontramos gente blanca, porque esa es la imagen positiva que el país debe exportar al exterior, para demostrar que somos parte de la modernidad, del mito del progreso, y que estamos dentro del mundo occidental. La comisión, pues, de la verdad, nos hizo conocer la situación de una tragedia profunda que no ha tenido solución. Yo pienso que la preocupación por la preservación de lo que somos, por nuestras lenguas, por nuestras filosofías, nuestros conocimientos, es la condición primera para imaginar una futura sociedad en América Latina. La refundación del Estado en Bolivia pasa por esta reflexión. La filosofía del buen vivir, la proposición de la delegada boliviana en la Organización Mundial de Comercio de Ginebra para que haya un artículo dentro de la negociación de multinacionales sobre derechos de la Madre Tierra. Es que este contrato de una multinacional X está agrediendo a los derechos de la Madre Tierra. Evidentemente, un artículo de este tipo, el occidente democrático y occidental, no está en capacidad de aceptarlo. Y va a quedar como un hecho folclórico minoritario. Pero el problema es que estamos frente a un desafío epistemológico muy grande. Quien dice saber, dice poder. Si yo acepto que usted sabe, tenemos que compartir territorios, tenemos que compartir poder. Entonces, mientras no se reconozca que los indígenas saben, que los indígenas son filósofos, son ecologistas, astrónomos, el problema no va a cambiar. Los aportes para repensar la sociedad multicultural vienen de la educación. ¿Cuál es la proposición para imaginar un Perú diferente, una América indígena, latino, africana, e incluso que incluya a todas las inmigraciones extranjeras que han llegado? Es pensar en una educación intercultural, que es la educación que nos permite compartir en el respeto, en la igualdad, conocimientos y lenguas. Una educación intercultural que también respete las lenguas maternas. Estas proposiciones en América Latina están muy avanzadas. En Europa han tenido una experiencia frente al problema migratorio, sobre todo en Alemania. Pero se pensó en una educación intercultural, bilingüe, de segunda categoría para la población de origen turco, que es la mayoritaria dentro de la inmigración alemana. y es por esto que los alemanes financiaron muchos proyectos de educación bilingüe e intercultural en América Latina. Los proyectos más avanzados son un programa ya de máster en la Universidad de Cochabamba, de educación bilingüe e intercultural. Otro proyecto muy importante está en la Amazonía peruana, pero que Alán García ha querido destruir, es el programa de formación de maestros indígenas en educación bilingüe e intercultural de Zunga Rococha en Iquitos. ¿Cuál fue la proposición de Alán García hace tres años? Que este programa de formación de maestros indígenas iba contra la modernidad. Que el país ya no podía perder ni recursos ni tiempo en estar estudiando el quechua, el asáninka, el shipibo o el conibo y que había que meter a todo el mundo dentro de la modernidad. Era Survival International le dio el premio Nobel del racismo porque habló de los pueblos indígenas como parte del subdesarrollo, como parte de los salvajes y todo esto. Y impuso un examen a los futuros maestros indígenas en cultura occidental y en castellano con pruebas de gramática al tope. Tenían que lograr un promedio de 14 sobre 20 para acceder. La idea era desaparecer el programa de formación de maestros indígenas que no tiene ninguna financiación del Estado. El Perú ha firmado en todas las convenciones de la UNESCO de Naciones Unidas que está por una educación bilingüe intercultural, pero no ha dado un solo solo para la educación bilingüe intercultural. Estos programas existen por la colaboración de benévola, de linguistials, de antropólogos, de pedagogos y por algunas ONGs internacionales y la cooperación europea que comprendió la importancia de este proyecto. Entonces, ¿cómo imaginar el futuro de la sociedad multicultural? es a partir de otro modelo político de Estado, ¿no? De otra política educativa, una política educativa que integre el problema ecológico, que integre la naturaleza en los programas escolares, que no esté contra del Occidente porque sería ridículo caer en la lógica binaria de la dominación occidental. Nosotros somos la cultura, ustedes son el folclor, nosotros somos desarrollados, ustedes son subdesarrollados o la cultura escrita es superior a la cultura oral. No. La proposición de la educación intercultural es respetar primero las lenguas maternas y segundo abrir la puerta a las lenguas segundas que podría ser el castellano, el portugués, el inglés, el francés o el checo si quieren ustedes. Porque es en esta aceptación primero de lo que somos que es donde se construye la identidad de las personas. Si me reconocen como quechua, si me reconocen como shipibo, yo puedo ser después en el nivel jurídico, político y administrativo un buen ciudadano peruano, un buen ciudadano ecuatoriano o boliviano. Pero si comenzamos negando las lenguas maternas como negamos a las personas, el componente de la dimensión afectiva de la educación es capital en el aprendizaje. Si no me han dado un mínimo de dignidad, de reconocimiento, de aceptación, yo no podría aprender nada. Entonces, primero, respeto de las lenguas maternas, segundo, abrir la puerta a segundas lenguas, terceras o cuartas lenguas, asociar los conocimientos de la cultura occidental que puedan servirnos a los conocimientos de nuestras culturas que funcionan en relación a la realidad ecológica, a la realidad cultural, histórica, espiritual de nuestros pueblos. La idea es pensar la educación en una perspectiva complementaria de compartir, de unir, no de discriminar ni de negar en una lógica binaria que es propia del Estado colonial o del Estado postcolonial. Esto es todo un desafío, la construcción de un proyecto que nos permita, pues, asumir la sociedad multicultural, el Perú o la América Latina plurilingüe, que es un desafío también para los pueblos europeos. En estos momentos, con la crisis económica europea, que es la crisis del capitalismo global, se está buscando como cabeza de turcos a las poblaciones inmigrantes que son las poblaciones más frágiles o en algunos casos a los gitanos que son todavía más frágiles que los inmigrantes, como la cabeza de turco y la explicación simple a las crisis, se está buscando y se está desarrollando una ideología racista de masas. Yo creo que el problema del Estado-Nación como modelo político y cómo pensar la sociedad multicultural de la que venimos y que está dentro del contexto europeo, americano, asiático, es una gran pregunta a responder. Muchas gracias. 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 Gracias.